Hola, muy buenas de nuevo. Bueno, pues aquí estamos con la segunda masterclass del módulo de financiación de proyectos. Como ya se avance en la masterclass previa de evaluación de proyectos de inversión, en esta lo que vamos a ver es un poquito los conceptos básicos de la financiación de proyectos o financiación estructurada. Project Finance según la terminología clásica en el contexto anglosajón, porque cabe decir que el Project Finance tiene siempre unas profundas raíces anglosajonas que es donde nació este tipo, esta tipología de estructuración de financiaciones de proyectos. Bueno, ya habéis explorado un poquito los materiales de este segundo bloque, sería la segunda semana del módulo de financiación de proyectos. Yo traigo a colación lo que considero que son los tres puntos clave a entender por parte de un estudiante, de un alumno embarcado en un MBA con especialización en Project Management, que entendáis los basics, los elementos centrales de la financiación estructurada. Por lo tanto, que agentes clave involucrados en el desarrollo de un proyecto financiado de esta forma, con Project Finance, cuáles son las fases de un proyecto de financiación estructurada, las fases principales, y sobre todo la importancia, que entendáis la importancia del caso de negocio, de la capacidad de generar un buen modelo económico financiero, porque en Project Management, por ejemplo, nosotros tratamos con especial MIMO, el Business Case, el caso de negocio de cualquier proyecto, sea financiado o no con esta tipología de financiación. Entonces, el Business Case es un clásico en Project Management, es un elemento de introducción, de iniciación al proyecto, acompaña al Scope of Work Statement y acompaña también al contrato, y tenemos que ser capaces como Project Managers, además, de modelizar muy bien económica y financieramente cualquier proyecto en el que nos embarquemos. Por lo tanto, también en un proyecto que sea financiado de esta forma, a través de Project Finance. Bueno, agentes principales involucrados en un proyecto desarrollado a través de Project Finance. Bueno, pues esta slide es bastante explícita, de forma gráfica, pues lo que hace es focalizar la atención a los principales stakeholders que están desarrollando este tipo de proyectos. Veis en el elemento central una SPV, que es una sociedad promotora, vehículo del proyecto en esencia, que tiene una figura jurídica propia, por eso se crea el Project Finance. Es una de las razones por las que, bueno, pues se estructuran así los proyectos, con la idea de que la organización o el organismo que promueve y desarrolla el proyecto sea capaz de generar una empresa o una superempresa, una entidad con personalidad propia, independiente de la inicial, de la matriz, con la idea de independizar, pues bueno, flujos de caja y si el proyecto financiado a través de Project Finance no funciona bien, porque los ingresos no son robustos, o la estructura de costes reales mayor que la planificada, no afecte al consolidado financiero del conjunto de la empresa. Así que lo que hacemos es apartar un poquito el riesgo de que esta inversión no vaya bien. Así que la SPV, pues bien alimentada por dos agentes que están en la parte superior, podéis ver a las entidades financieras, que son aquellos, bueno, pues agentes que se unen al promotor y, bueno, pues no saben bien del sector, no saben de la especialización técnica, de la industria, pero sí que tienen una capacidad de músculo financiero, que es en esencia su valor, el aportar recursos financieros para desarrollar el proyecto. Luego tenéis a los accionistas, que en esencia son los dueños y los propietarios de la empresa o organización promotora, desarrolladora del proyecto, aquella que sí que sabe de la industria, de la tecnología, del área de especialización técnica en el que se marca el proyecto y que es quien promueve, ¿no? Entonces, bueno, pues la conjunción de ambos agentes, de entidades financieras y de la entidad desarrolladora promotora es lo que lleva a conformar la SPV, que ya os comento que tiene una entidad jurídica propia, una personalidad propia, con su estructura de balance, activos, pasivo, activo, pasivo, con su flujo de caja propio, con su cuenta de pérdidas y ganancias, en fin, es una empresa en sí, ¿no? Así que con las entidades financieras lo que se hace es firmar una serie de documentos financieros que nos permiten estructurar la financiación del proyecto, ahí van toda la terminología que ya habéis podido ver en los materiales, o estáis viendo, como son las prendas, las garantías, en fin, todo tipo de contratación vinculado con la parte financiera. Obviamente los accionistas que son propietarios de la empresa promotora o desarrolladora tienen que firmar un contrato de apoyo, por su parte, para facilitar un endorsement, un apoyo, ser supporters de ese proyecto de inversión financiado de esta forma. Las entidades financieras tienen asesores independientes que lo que hacen es asesorarles a dichos bancos u otras organizaciones que se involucren en la financiación del proyecto para demostrarles que ese proyecto realmente es viable, cuál es el nivel de riesgo, si interesa acometerlo o no, si va a generar rentabilidad económico-financiera y por otro lado, los accionistas o propietarios de la organización que desarrolla y promueve pues tienen también sus propios asesores, internos o externos, que lo que hacen es hacer una lectura a multicriterio del proyecto de inversión, así financiado, vía Project Finance y validar la viabilidad del mismo, de cara a los accionistas. Por otro lado, del lado opuesto, por ejemplo, en un proyecto clásico de desarrollo de infraestructuras muy propio de mi sector, sea infraestructuras del transporte, hidráulicas, marítimo-portuarias, hospitales, en fin, son multitud de las posibilidades de desarrollo en distintos sectores a través del Project Finance. Podemos tener un edificador, un constructor, un implementador, un ejecutor, podemos tener un agente que opere y mantenga el activo servicio creado, también tenemos los seguros, hay agentes aseguradores del activo que se ha implementado o ejecutado y además tenéis proveedores, obviamente hay en este tipo de proyectos de infraestructuras, en los grandes proyectos, en los megaproyectos, tenemos proveedores de todo tipo, de material electromecánico, turbinas, en fin, es amplio, la capacidad de generar adquisiciones, compras para un proyecto y por lo tanto tratamos con multitud de proveedores. Así que tenemos cuatro agentes adicionales como es constructor, operador, asegurador y proveedor. Cuatro agentes por debajo, más entidades financieras y los propietarios de la organización que promueve y desarrolla, en esencia son los grandes seis, siete, ocho agentes involucrados en esta modalidad de financiación de proyectos y no olvidar a los asesores. Las fases del ciclo de vida de un Project Finance, pues antes de su explotación, por eso lo remarco y lo subrayo inicialmente, que entendáis que siempre hay un análisis multicriterio, igual que vivimos en la masterclass inicial en un Project Finance, hay una etapa previa de planificación de la inversión. Hay una viabilidad de tipo multicriterio, polifacética, donde tenemos todos los estudios de tipo comercial, técnico, económico, operativo, legal, ambiental y social, sin olvidar su faceta social, sobre todo aquellas infraestructuras que obedecen a un interés social estratégico. Luego tenemos una fase fundamental, que va, bueno, todas estas fases van en fast tracking o van en solapadas en paralelo. El riesgo se analiza en paralelo a la planificación detallada del proyecto de inversión y, bueno, pues el risk assessment es clave porque lo que nos hace es cotejar el nivel de riesgo, nos permite identificar los principales riesgos del proyecto es un estudio detallado, no cabe duda, donde además hay un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo y es muy probable que el equipo que analiza el Project Finance desde la óptica del riesgo se meta en una estimación de tipo cuantitativo, probabilístico o determinista, depende del caso. Pero siempre también la lectura multicriterio. Y probablemente en ese análisis de riesgos sea preciso llegar a la creación de un plan de contingencias, un plan de respuesta, por si los riesgos que se han identificado y valorado, tanto cualitativa como cuantitativamente, se activa. Y por último, pues tendríamos el diseño jurídico financiero del proyecto, entendido este como inversión, es fundamental porque en un Project Finance el riesgo es elevado, sobre todo para aquellos proyectos de gran envergadura y es preciso hacer una estructuración jurídica muy robusta con contratos diseñados prácticamente de forma milimétrica para asegurar cuáles son las obligaciones y derechos de todos los agentes que previamente habéis identificado o os he mostrado en el slide. Por lo tanto, la parte jurídica en un Project Finance es bastante exigente y tenemos a gente del área legal estructurando todo tipo de contratos donde, por ejemplo, destaca muy mucho la due diligence que son las debidas diligencias o es un ítem clave la estructuración jurídica del Project Finance donde los agentes se comproban entre sí la fiabilidad que tiene cada uno de ellos y agarran, atan muy bien sus compromisos, sus obligaciones, sus derechos de cara a la financiación del proyecto. Por último, en esta última Masterclass pues remarcaros, ya os lo avancé en la primera Masterclass cuando hablábamos de la planificación del proyecto de inversión la necesidad de modelizar económico y financieramente muy bien el proyecto no olvidéis que el Business Case es clave el caso base en Project Finance tiene que estar muy bien estructurado y ello habla de una planificación muy bien armada por parte del equipo desarrollador en conjunción con los asesores que trabajan del lado del partner financiero y bueno, pues ahí se hace un estudio analítico de todas las proyecciones del balance, de la SPV la SPV ya os he comentado que es la empresa que se crea ese proceso para desarrollar un proyecto vía Project Finance y de esa empresa pues hay que analizar muy bien todos los estados financieros y se habla de balance, de cuenta de explotación o cuenta de pérdidas y ganancias se habla del EOAF o del estado de aplicación del flujo de caja se habla también de cómo se prevé las inversiones a lo largo y ancho de todo el horizonte de previsión va a haber un calendario de inversiones no tiene por qué haber única y exclusivamente solo un desembolso inicial sino que hay una periodificación de inversiones de forma sucesiva a lo largo del periodo o del ciclo de vida útil del proyecto tiene que haber un plan de endeudamiento lógicamente los financieros o partners financieros van a aportar una serie de recursos ajenos al proyecto que se van a dar en una serie de momentos determinados a lo largo del horizonte de previsión y hay que tener muy bien calendarizado también cómo va a entrar ese flujo de caja del lado de los acreedores luego tenemos una financiación del circulante es muy importante tener en cuenta cómo el proyecto va a generar CAPEX CAPEX es el capital corriente operativo es ni más ni menos que una diferencia entre el activo corriente operativo y el pasivo corriente operativo y es muy habitual que los proyectos de inversión se financien a costa de sus proveedores es decir, demorando pagos a proveedores y por lo tanto generando una especie de financiación espontánea que es muy positiva para el proyecto de inversión también en Project Finance así que contemplar muy bien cómo se resuelven los pagos a proveedores puede haber sin duda subvenciones primas por parte del Estado un agente público que pueda promocionar o apoyar el proyecto ser garante del mismo y aportar un recurso particular como pueda ser una subvención y es muy importante toda la parte del riesgo financiero pues tener muy bien ideada de hecho todo ello va a través de contratos las coberturas por sí los riesgos de perfil financiero se activan y el acreedor va a exigir al proyecto que el proyecto sea capaz de cubrir su aporte al propio proyecto bueno pues estos son los basics de la financiación estructural de proyectos de Project Finance tenéis en lecturas recomendadas en bibliografía y en vídeos tenéis un pool bastante interesante de todo tipo de artículos que os van a hacer os da la posibilidad de profundizar mucho más allá en Project Finance además con casos prácticos de proyectos reales con un contexto muy latinoamericano en distintos países como Perú Colombia, Panamá donde se han desarrollado proyectos muy vinculados con mi sector y os he comentado edificación de tipo social hospitales también resorts se han financiado de esa forma estructuras de tipo portuario en contexto marítimo puertos estructuras hidráulicas canales de alimentación en fin sistemas hidráulicos abastecimiento acueducto es amplísimo el rango de posibilidades Project Finance que realmente se ha aplicado al desarrollo de infraestructuras ahí podéis explorar en detalle todo lo vinculado con Project Finance por mi parte cerramos aquí las masterclasses vinculado con el módulo de financiación de proyectos bueno pues espero que encontréis interesante estaremos conectados a través de la plataforma y haremos un seguimiento de toda la quincena muy bien espero que lo encontréis interesante un saludo hasta luego que se ha aplicado a través de la plataforma de lo que se ha aplicado que se ha aplicado sin embargo en línea la cláudia es la cláudia que se ha aplicado en la plataforma de la población de la población Gracias.